El que ya lo sabía, lo sospechaba desde el primer día, pero temía que en tus brazos yo me quemaría. El que ya lo sabía, lo sospechaba desde el primer día, y sabía que pronto todo cambiaría, y otra vida empezaría. Y sabía que en realidad todo se resuelve, y empezó a vivir nuevas vidas. El que ya lo sabía, que robarías mis noches y mis días. Pues ya sabía que lo sabía que lo sabía que lo sabía que lo sabía. Y sabía que todo empezó y todo se ilumina cuando tus ojos miran. Y sabía que todo empezó y todo se ilumina cuando tus ojos miran. Y cada día que pasa sube la marea y me arrastra justo al borde de tu boca. Y no me dejé solo que contigo estoy mejor. Quédate un ratito que ya pronto sale el sol. Y no te aseguro que lo sabía 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 que lo sabía. Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión. Despacio, sin apuro, que traigo el corazón desnudo. Y no te aseguro que lo sabía que lo sabía que lo sabía que lo sabía que lo sabía. Y ya sabía que con roaringos sea que yo sabía que lo sabía y prendía del humano. Y es el otro favor que me ocurrió que me gustara. Y una vida, una vida. no me tego daría pero capitán dé Y yo diría, «Vechayim shlemmim, chayim shlemmim, lo yasepikuli, ach, mi haía m'emmín». Es que ya no sabía que cuidarías al aire, que, bespiras, Pesciut que ya sabía esto, que te escuchar el avión que estás en el chame. Me lo temía que no hay sueños de abandonarías. Y sabía que todo empieza y todo se ilumina cuando tus ojos me miran. Y cada día que pasa, se reduce la distancia, que separa nuestras bocas y la sangre salvorota. Y cada día que pasa, se acercó a la marrachada, que se separa entre el pez y el hombre. Y no me deja solo que sentí, no sé qué hacer. Y no te asheiré a ti levé, porque en mi vida no sé qué hacer. Quédate a un ladito donde yo pueda ver. Tisca en el barrio que puede ver a ti. Que mis manos no se pierdan cuando va a amanecer. Si adai, no hay abdum, k'asher, te haya azrecha. Que mientras yo, más te descubro, más me acerco al paraíso, estoy seguro. Que mientras que me acerco a ti, me acerco al ganader. La canción que ayer enaychma bitodbi, cuando tus ojos me miran. Ashir, que ayer enaychma bitodbi, cuando tus ojos me miran. Fue lanzada por Franco De Vita en el año 2008. Voxa a la idea Franco De Vita en el año 2008. Y con India Martínez en el año 2014. Y con India Martínez en el año 2014. Fue lanzada por Franco De Vita en el año 2014.